La paloma apareció una mañana de invierno Se quedó plantada arriba en las matas del infierno Después bajó del tejado y se puso aquí a mi lado Curruqueaba ruidosa y me hizo ver la vida más hermosa Esa paloma de mil colores que aún revuela cerca de mí Debe de ser el alma de alguien que me ama y viene a verme a mí Ayer tarde se marchó, no dijo nada ni cucurreo Solo sus alas decían adiós y su mirada se me clavó Hoy como cada día miro hacia el cielo con ansia Espero que aparezca todavía y me da vida de nuevo y fantasía Esa paloma de mil colores que aún revuela cerca de mí Debe de ser el alma de alguien que me ama y viene a verme a mí Esa paloma de mil colores que aún revuela cerca de mí Debe de ser el alma de alguien que me ama y viene a verme a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!